Hola, muy buenos días Bueno chicos, estamos aquí en lo que es la estación Alta Córdoba Vamos a tomar el tren a Cosquín Estoy con mi compañera Romina para ir a visitar el Cerro Pan de Azúcar El tren va a salir ahora a 8.25 y tiene un costo de 15 pesos hasta la localidad de Cosquín Nos pareció súper barato y económico tomar el tren Así que bueno, vamos a hacer lo que es el paseo del tren de las sierras Y cuando lleguemos a Cosquín, bueno, vamos a bajar y vamos a tener una caminata de 2 horas hasta la base del cerro Bueno, espero que vayan disfrutando del viaje y nos estamos viendo Bueno, apenas llegan a la estación tienen que entrar Aquí están las boleterías y pueden comprar el pasaje, ¿sí? En un rato ya vamos a subir, hay mucha gente esperando Lo recomendable es venir una hora antes, media hora antes para hacer la fila y subir ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí está el tren de la ciudad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver... Gracias por ver el video Acá estamos lo que es el complejo Pan de azúcar Y aquí detrás mío está la aerosilla Que es la que si compramos el boleto Nos llevaría hasta arriba del cerro Así bueno, vamos a almorzar un rato Y después vamos a emprender la suya Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¿Quién golpea más que me tiras? A la medida que voy atrás es tuyo, ¿eh? ¿Quién golpea más que me tiras? ¿Quién golpea más que me tiras? ¿Quién golpea más que me tiras? Después de un trekking bastante movido, hemos venido desde allá abajo, subiendo con Romy, muy cansada. Yo también, me agotó el cerro. Estoy bastante empinada la subia, cortita, de 800 metros, pero bastante cansadora. Llegamos a lo que es la cima del Cerro Pan de Azúcar, aquí está la cruz. Bueno, fue una caminata bastante extensa. Hicimos lo que son los 8 kilómetros de la localidad de Cosquín hasta el complejo. Y bueno, después el último tramo que no me imaginé que hubiera sido tan empinado, pero bueno, llegamos hasta acá arriba que valía la pena. Desde la localidad de Cosquín, vinimos caminando todo por el costado, ese camino ahí, y llegamos al complejo. Y ahí empezamos a subir, todo el camino se quiere ir por acá, y subimos hasta acá arriba. La aerosil ya está funcionando. Tiene un costo entre 100 y 150 pesos por persona, por si le interesa venir a visitar el cerro. Ahí vamos a ver lo que es la localidad de Cosquín. Más al sur está la localidad de Santa María de Pugnilla. Y allá al sur vamos a encontrar lo que es el Largo San Roque. Y la localidad de Villa Carlos Paz. El cerro que tenemos aquí al lado es el Cerro Almojo. Podemos ascender hasta ahí arriba, donde está ese tipo de cúpula. Que también podemos venir a visitar. Hacemos al descenso por el mismo camino que vinimos, recorremos todo el costado. Bajamos, subimos, y vamos hasta ahí el cerro. Vamos a ver lo que es Córdoba Capita. Y este es el Cerro Pandiazuc. La Virgen con la cruz allá arriba. Hemos llegado. La Virgen con la cruz. Hasta acá ha sido todo. Espero que les guste el viaje cuando lo hagan. La idea es que lo vayan a disfrutar y no a sufrir. Así que, bueno, si lo pueden hacer en auto hasta el tramo de lo que es el ladero silla y hacerlo de otra forma caminando. Sería lo mejor. Bueno, caminar y después hacer el ladero silla también se lo pueden ir viendo ustedes. Bueno, solamente voy a estar dejando en Instagram una encuesta para ver qué otro lugar les gustaría que visite y que les vaya haciendo los videos para que más o menos sepan la información que ir teniendo. Cualquier cosa, me pueden dejar sus comentarios o recomendaciones de otros lugares y preguntas sobre el cierto lugar al que estoy recorriendo ahora. Así que, bueno, nos veremos en el próximo video. Gracias. Hasta luego. Bueno, chicos. Bueno, chicos. De ahí bajamos por lo que es la calle Avenida San Martín, que es la principal de Koski. De ahí fuimos todo recto hasta llegar a la Ruta Nacional 38. De ahí tomamos hacia la derecha y fuimos hasta el cruce con la Ruta Provincial 54. De ahí caminamos toda una calle asfaltada hasta lo que es este restaurante, la Incrucijada. Y desde ahí salimos caminando hacia lo que es la base del pan de azúcar. Es todo camino de tierra. Es bastante sinuoso. Y llegamos aquí a lo que es la base. Desde acá descansamos un ratito, almorzamos y emprendimos el ascenso a lo que es la cima del Cerro Pan de Azúcar. Este tramo son 800 metros, bien empinados. Así que, bueno, vayan preparándose mentalmente. Eso fue todo, chicos. Así que, bueno, gracias. Espero que disfruten del viaje. Déjenme en sus comentarios. Suscríbanse y síganme en mis cuentas de Instagram, Alexander Robera. O en mi página de Facebook, Guía Alexander Robera. Hasta luego.